¡Hey amigos! ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría. Sean ustedes bienvenidos a YouRocket. Muchas gracias por caerle estos videos. Y ahora vamos a hablar de una película que ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por quienes están involucrados. Digo, Krems Hemsworth en el protagonismo, los hermanos Ruso en la producción, todos ellos contando con el antecedente de sus trabajos dentro del universo fílmico de Marvel, aunado a que también se trata de la adaptación de un cómic. Un cómic estupendamente ilustrado por un artista argentino conocido como Junior. Se trata de Extraction, película que en español ha sido titulada como Misión Rescate, y en donde seguimos los pasos de un mercenario que se da la tarea de rescatar al hijo adolescente de un mafioso que ha sido secuestrado por otro mafioso. Esto ya lo hemos visto en muchas ocasiones, basta mencionar aquella película de Punisher de los noventas, en donde Dove Lodgren nos entrega una versión bastante decente del personaje de Marvel, yo diría que unos pasitos atrás de la que vimos en la serie de Netflix, y al ladito de Dirty Laundry, aquel cortometraje con el que Thomas Jane se reivindicó después de haber hecho una horrible película con respecto a Frank Castle. En ella por cierto, en la película de Dove Lodgren, hay una escena en donde el Punisher luego de rescatar al niño, castiga a su papá porque era un mafioso, y el niño le apunta con una pistola, él se hinca, se la pone en la frente como retándolo a que le dispare, cuando el niño rompe el llanto porque no puede hacerlo, él le dice, eres un buen niño y serás un buen hombre, porque si no te estaré esperando. Algo muy similar y sin dar spoilers, porque se trata de un momento más anecdótico que otra cosa, lo vemos por acá en esta película, lo que nos habla de que ya es algo que nos hemos encontrado en diversas propuestas. Ahora, lo bueno es que aquí siguen la receta al pie de la letra, entregando las dosis exactas de cada uno de los ingredientes, empezando por plantear con claridad al antihéroe, protagonista de pasado trágico y tormentoso, con ímpeto suicida, que a muchos les va a recordar una estructura que salvo la escena de reflexión entre el niño y adulto que se extiende un poquito de más, se sostiene muy bien con base a la intensidad del ritmo, para entregarnos un producto bastante funcional, predecible, pero funcional. Afortunadamente, todo viene acompañado de espectaculares escenas de acción de una técnica impresionante, empezando desde el uso de estas tomas calculadas para que al unirlas, den la impresión de estar hechas en un solo tiro, en donde dan seguimiento a los autos en las persecuciones, se meten dentro de ellos, dan la vuelta a 360 grados para luego salir, lo que les permite entregarnos puntos de vista rebuscados y casi imposibles, muy similares a los que podemos ver en el mundo de las viñetas e incluso integrar el uso de la cámara subjetiva para asemejar el lenguaje de los videojuegos en primera persona, de los shooters. Además de que tienen unas escenas de combate muy bien coreografiadas, en donde se toman la molestia de justificar por qué pasan del uso de las armas a los puñetazos y a las patadas, pero además luciendo un aire muy orgánico, no por nada pues el director es un experto en escenas de riesgo, pero todo con una gran limpieza, permitiendo que el espectador todo el tiempo vea con claridad qué es lo que está sucediendo, quién le pega a quién, quién se escabulla y por dónde, evitando cualquier tipo de saturación, algo que suele distinguir lo que hacen los hermanos rusos junto con sus equipos de trabajo. Se trata pues de un efectivo refresh del cine de héroes de acción, ese en donde como dice Bart Simpson, para salvar al mundo recurríamos a los Stallones, a los Schwarzenegger y en menor medida a los Van Damme. Se trata de una película totalmente de evasión, que no tiene mayores pretensiones que entregar entretenimiento, pero que entrega entretenimiento de muy buena manufactura. No es para adultos, obviamente hay demasiada violencia, de una vez también por aquí hago la advertencia para que chequen qué es lo que andan viendo por ahí sus niños o con quiénes, de quién van a estar ustedes acompañados a la hora de verla. Pero bueno, ahí está nuestro análisis, nuestra opinión con respecto a Operación Rescate. Si se dan el chance por ahí de verla, pues pasen por acá y coméntenos qué les pareció, que con mucho gusto y en la medida de lo posible, aquí les estaremos contestando. Por ahora, pues solo me resta dar las gracias nuevamente por caerle a estos videos, por seguir mi trabajo en los distintos espacios en donde colaboro y escribo con análisis de cine como el Periódico La Razón, Time Out, mi columna en Tomatazos, lo que escribo de cómics en Smash, nuestras colaboraciones en Canal 22, en fin. Y por supuesto, pues invitarlos a que se den una vuelta a nuestro sitio web. Ahí tenemos un gran grupo de colaboradores en donde estamos escribiendo notas, reseñas, críticas con respecto a todo lo relacionado con la cultura pop y el entretenimiento. Y recordarles que los lunes estamos de 5 a 6 de la tarde por ADR Networks, hablando de cine, cómics, serie de televisión, etcétera, con la linda Jackie y con el buen Drusco. Por supuesto, dadas las circunstancias, ahorita es vía streaming. Ya después esperemos todo mejor y pueda ser distinto, pero por lo pronto pues ahí estamos compartiendo con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.